Ok, amiguitos, reaccionaremos a el regreso de Boomerang. Pensé que esto le va a... asustado con pepino versión Boomerang. ¿Para qué? ¿No hay internet? Es gracioso. Nada. Bien, hasta ahora hemos usado pepinos, pero ¿qué hay de... pepinillos? Solo pepinos. Hazlo. Otro, otro. ¡Lázale más! ¡Era la espiradana! Amigos, oigan, oigan, tuvimos una gran idea. ¡Vean esto! Los chicos pepinos están aquí. ¿Qué hay en barrio? Prepara la comida. Hola. Bueno, ojalá les guste el video. Denle me gusta, comenten y suscríbanse. O donen para poder pagar el hospital. Aviso importante, peligro, alerta de... Esto fue genial. De verdad, Ed. Regresamos en el youtuber. ¿Qué tal, amiguitos? Hace mucho tiempo. Ya no les veo. Solamente vemos recuerdos. Ya regresamos. Polar está listo para dejar... Ah, sí. Ok. Polar no dijo nada. Polar, que... Bro, 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 bro. ¿Qué le pasó? Vamos a ver qué le pasó a Boomerang. Sí, esto fue triste de Boomerang. Esto fue muy triste. Pero esto me voy a vengar de cartunito. A ver, cartunito, no te voy a ver jamás. A ver, mira, mira. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera, ese hijo de puta. Esto es algo magnífico. Y era que todos sus deseos se cumplen. Eso fue realmente... Esto fue muy grosero de su parte. Totalmente grosero. ¿Qué opinan, amiguito? ¿Fue grosero o no fue grosero? Díganme en los comentarios ahora mismo... Si ustedes quieren o no quieren. ¿Vale? No. Nada de cartunitos acá. No. Cartunito te odio. No. 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 Cartunito te odio. Me quedé sin batería. Adiós.